Chorizos Chorizos Queridos amigos, de nuevo estoy con ustedes. Ustedes vieron ya el primer video que hice sobre los chorizos caseros. He tenido muchos seguidores, sé que les gustó la receta. Les vuelvo a recordar, mis recetas son recetas ancestrales. Son de mis abuelos, de mis padres, que vinieron en generación en generación. Hoy me toca a mí y yo las publico porque creo que es bueno de que podamos publicar las cosas caseras. Yo soy fanático de las cosas caseras. Hoy vamos a preparar salamín. Salamín es casero. Los ingredientes básicos son carne de vaca, como ustedes ven, carne de res. Yo ya la piqué en tamaños más o menos regulares, como para que puedan ingresar a la máquina de picar carne después y no tenga problema. Lleva carne de vaca, carne de chancho o de cerdo, no sé cómo lo llaman en diferentes países, en diferentes lugares. Acá nosotros les decimos chancho. La carne que uso yo es una carne que trato de que no tenga nada de venas, que no tenga, que sea pulpa, nada más carne sola, sin hueso. Le saco todo lo que es vena y después lo corto en cuadros. Bueno, así en forma de cuadros irregulares, no hace falta de que sea. Basta que tengan un tamaño para que pueda entrar en la máquina. En esta oportunidad yo voy a preparar 10 kilos de pasta. Las proporciones son, no se hagan problemas porque después les voy a poner la receta para que vean. Pero en carne de vaca, 4 kilos, en carne de cerdo o de chancho, 4 kilos y 2 kilos de tocino. Esta, le quería mostrar nomás la forma en que yo corto la carne. Ve que es una carne que no tiene hueso, es magra, es muy buena carne de chancho. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen algún pedazo que tenga algún hueso, una paleta o algo, lo mismo sirve, le sacan todo lo que es carne, lo que es la carne y con eso pueden preparar. Voy a hacer una salvedad. El tocino, el tocino no va picado como la carne, sino que va picado a mano, no va a la máquina. Mire, esta es la forma en que yo pico el tocino, para que el tocino no se, no desaparezca en la masa cuando hago y tengamos que embutir. Mire, son tamaños, yo lo hago en cuadritos. Mire, este por ejemplo, lo corto por la mitad y después lo pico en cuadritos. Este es el tamaño que hay que picar, y hay que picarlo a mano, no lleven a la máquina, porque se pica muy chico en la máquina y desaparece. Usted, el salamín, cuando después, cuando lo corte así, va a ver los tocinos que están ahí en el chorizo, en el salami. También voy a usar la máquina que uso siempre, la que también ustedes, los que vieron el video de los chorizos, vieron la máquina. También esta máquina, me tocó a mí tenerla, estas máquinas eran de mi abuelo, y después pasó a mi padre, y ahora la tengo yo en mi poder, y la estoy usando para hacer mi receta. Así que, presten atención, y van a hacer unos salames, unos salamines espectaculares. Ahora, cuando yo termine de picar, voy a pasar a la máquina, todo, y vamos a ir moliendo, cuando muela, les voy a mostrar cómo lo hago. Y después, vamos a condimentar, vamos a ir al paso que sigue. Pero, por ahora, vamos a hacer esto. Debajo, después vamos a poner la receta, con todos los ingredientes que lleva, y la cantidad que lleva para esta cantidad de chorizo. Bueno, ya tengo la carne de vaca, la carne de cerdo, o de chancho, ya tengo el tocino también picado, ahora voy a moler, este, con la máquina. Como ustedes verán, yo ya mezclé la carne de vaca, con la de chancho, para que, este, al moler, ya vaya mezclándose, y después, al final, no, me lleve mucho trabajo, este, poder, eh, mezclar. Y bueno, yo voy poniendo en la maquinita, y vamos moliendo. Bueno, ya tengo toda la, la carne picada, eh, el tocino picado con cuchillo, como le expliqué anteriormente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mezclar todo, la pasta, y luego condimentar. Ahora, eh, como ustedes ven, el picado, es un picado grueso, no es, eh, tengan cuidado si hacen con una máquina chica de picar carne, una número uno, por ejemplo, le muele mucho la carne. Traten de, de buscar una máquina número tres o número cinco, que tenga el picado más grueso. Ese es lo ideal. Bueno, empiezo a mezclar todo, ya está toda la, la, la carne molida, y la de chancho, y la de vaca, ya están mezcladas, a medida que yo fui moliendo, ya lo fui mezclando un poco. Ahora, a partir de ahora, eh, el amasado tiene mucho que, es muy importante, tiene mucho que ver en la calidad del producto. Eh, lo vamos a, a desparramar bien, todo lo que se pueda, lo más que se pueda. Esto es un proceso que va a durar hasta mañana. Mañana recién, veo, 24 horas, yo lo dejo condimentado, acá en mi batea, y recién mañana, después de las 24 horas, lo voy a embutir. Eh, yo he concentrado todos los ingredientes en una sola cosa. Acá está la sal, la pimienta, todos los ingredientes que lleva el salame, está puesto acá. Ahora, voy a condimentar la carne. Voy a, a desparramar, esto tiene que ver que esté bien desparramadito, traten de desparramar lo, lo más que se pueda. De todas maneras, este, vamos a, a mezclar bien la carne. ¿Vale? Bueno, le pongo, eh, una parte, y mezclo un poco, así dando vuelta, como para que la, el condimento vaya para abajo. Termino de poner todo el, el condimento, y también, también, voy a poner, el vinagre. Bueno, trato de desparramarlo todo lo que pueda. Bueno, una vez que está, ya con todos los ingredientes, ya tiene todos los ingredientes acá. Ahora lo que hay que hacer es amasar. Amasar y amasar, no se cansen de amasar. Después, este, cuando está, ya la, la masa bien a punto, lo dejamos estacionar hasta mañana. Lo tapamos, lo dejamos ahí hasta mañana. Mañana, por lo menos dos veces más, hay que, eh, seguir amasando, porque esto tiene que quedar bien homogéneo. Bueno, eh, la prueba es esa, de que la masa te quede pegada en la mano. Todavía no queda, porque, este, falta amasar. Eh, amasar para que, eh, desprenda la, la carne, su jugo, sus sabores, y comience a hacerse homogénea la masa. Bien, bien, el secreto del salame, tanto como el salame, como el chorizo, está ahí. En el, en el video anterior, muchos me consultaban de por qué le sale un poco seca la masa, porque le falta amasado, le falta amasado. Y si ustedes ven que está muy seca la masa, que está, que no tiene humedad, échenle agua. Así como le puse vinagre, pónganle agua y lo siguen amasando, 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 hasta que la masa quede a punto. Eh, queda lista ya para embutir. Bueno, la masa ya ha reposado 24 horas y mire cómo está. Este es el punto de la masa, está bien, bien, bien amasada. Eh, durante las 24 horas, yo, eh, amasé como 3 o 4 veces, unos 15, 15 minutos. Miren la, la fibrosidad que desprende la carne al, al ir mezclándola. Ese es el punto que tiene que quedar. Yo le dije que tenía que quedar en la mano, ¿ves cómo queda pegado, no cae? Ese es el punto de la masa. Esta masa ya está, eh, para embutir, estas son las, las tripas de embutir, voy a, a mostrarles cómo se pone la, la tripa para, para poder embutir. Esta tripa, la, viene salada, al comprarla viene salada, yo la lavé con agua caliente, eh, tanto de adentro como de afuera. En la parte de adentro, usted vio que es, en el huequito, lo pone en la, en la, en la canilla, en el caño, con el agua caliente y le hace pasar, le hace pasar agua, para que se limpie bien por dentro. Y después, esto, siempre tiene que estar bien mojadito, para que, la tripa pueda correr. Así tiene que ir pasando la tripa. Bueno, ahora estamos procediendo a embutir, armamos la máquina nuevamente, eh, y empezamos a embutir el chorizo. Siempre en la primera punta no lo aten, déjenlo ahí nomás hasta que terminemos. Después recién vamos a atar el chorizo y esto tienen que cuidar porque si no le va a salir muy rápido. Con la mano lo van regulando, se va llenando bien el chorizo y si le queda un poquito de aire, después que está armado con una espina o algo punzante, lo pinchamos para que le salga el aire. Y esto se va haciendo solo, mire, ve, mire. Bueno, hemos llegado al final, como ustedes verán, ya están todos embutidos, los salame, yo lo hice de diferentes medidas, eso depende ya del gusto de cada uno, si ustedes los quieren dividir como chorizos más chicos lo pueden hacer, yo hice únicamente de dos tamaños, esto es una tripa normal y esto es una tripa sintética un poco más gruesa, esto va a ser colgado en un lugar fresco y seco, tiene que ser fresco, no tiene que hacer temperaturas muy altas porque puede modificar el sabor o puede echarse a perder también, tiene que estar entre los dos grados o tres grados más o menos hasta los quince grados. Si ustedes ven que por ahí viene un calor muy fuerte varios días lo tienen que poner en la heladera, pero si no, así colgadito en un lugar fresco y seco, en quince días estos más finos ya están para comer y este que es un poco más grueso, más o menos unos veinte, veinticinco días. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y que cualquier comentario, cualquier inquietud que ustedes tengan, estoy siempre dispuesto a ayudarle para que ustedes no se queden con ninguna duda. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!